Gracias por ver el video Gracias por ver el video La vida del corazón se me ensancha Como pidiéndole cancha Al dolor que haya vivido La vida del corazón se me ensancha Gracias por ver el video La vida del corazón se me ensancha En pista Mateo Gracias por ver el video La vida del corazón se me ensancha 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 Gracias.